Bueno, súbalo ya. Espera, Pinox sigue ahí abajo. Sí. Y vamos, amigos. ¿Están listos? Esta noche estamos en la pista de Jake para probar el Black Mamba. Veremos qué tanto poder tiene antes de que instalemos nuestro convertidor secreto de Torquilla. ¡Vamos, vamos! Y a correr ese auto. Eso es lo que queremos. Claro, ya vimos lo que hace el convertidor. Sí. Ahora el siguiente paso será llevarlo para regreso a casa. Cambiar el convertidor, regresar y ver si cobrarán. Eso estuvo increíble. Al menos no cabó en los arbustos. Aquí están los pedales para la camioneta. Así es. Me gustan 7-10. Dejé a los 206 por marzo. Muchas cosas pasaron desde la última temporada. No me comprarán. Mucha gente olvida de dónde vienen. Yo los puse en dónde están. Como Eric Malone. Sí. Yo era Brad Arnold de los autos más de 12 en el sur. Pero ya no. Desde que quemé mi contrato y me fui, he estado más relajado. Manejo mi negocio junto a mi padre. De hecho, he estado viajando. He ido a algunos shows. La gente me ha comentado y presumido al respecto. Me hacen sentir lo que sentía cuando construía y reparaba vehículos, camiones y demás. Y esto me permite ver que tengo lo necesario aún para competir a un nivel mundial. Bueno, nunca hemos puesto el motor y la transmisión en este auto al mismo tiempo. Así que no sé si funcionará así. Va a tomar algo de tiempo porque creo que quieren removerlo de adentro y también. Garantizo que arreglarlo no será fácil. Eric me pidió que viniera a ayudar a Bri e a Drew para reemplazar el convertidor en el Black Mapa. Estamos emocionados por ver que si notamos diferencias mayores de poder y desempeño en general, o si todo ha sido un fracaso. Hay que hacer que los cabezales del motor salgan para quitarlo. ¿Ves cómo están sobre la placa? Sí. Me pregunto si podríamos sacar esto al aire a esta altura y remover el convertidor. El convertidor de torque es un acoplador de fluidos. El fluido de la transmisión va al convertidor de torque. Lo acopla y lo empuja de vuelta a la transmisión. No, eso estuvo cero. ¿Por poco te caes sobre el pie? Deberían vender sandalias cubiertas de acero. Cambia la velocidad al frenar, lo que permite variar la cantidad de poder que va hacia los neumáticos traseros. Espero que terminemos pronto. Tengo una sesión de fotos con mi familia. Debemos instalar el compartimento del convertidor. ¿Puedo entrar? No puedo contestar. Hablando de rey de Roma. Bueno, ya tiene sus guantes de trabajo puestos. Así es, ven acá. Llegaste en el momento indicado. Tengo un par extra de guantes y los necesitan. Demasiado tarde para ello. Bien, uno más. No me gustan. Sin duda alguna. Cuidado. Eso pudo caer sobre mis dedos. Se está poniendo peligroso. El Black Mamba tiene puesta la suspensión de fábrica. No tiene los cabezales de salida de la defensa. No puedo quitar esto. Más acrobacias. Pero con los cabezales frontales, tú puedes quitar el convertidor de transmisión sin tener que remover el motor. Aún hay algo en el caso. Si puedo zafarlo del armazón por aquí, estaremos bien. Pero con el Black Mamba, eso no será fácil. Vamos a atacar. Y esto fuera. Tienes que desarmarlo todo, básicamente. Vaya, por fin. Ahí está tu convertidor. Y el nuevo convertidor. Secreto. Solo se derramó un poco de fluido. Mira eso. ¿Puedes sentir si está adentro? No, es difícil alcanzar hasta ahí. Ya lo veo. Creo que ya pude sacarlo. Debes hacer esto. Quizá tengas que probarlo. No fue tan malo como pensamos. Fuimos capaces de quitar el convertidor sin quitar los cabezales. De hecho, hicimos un buen trabajo. El Gran Drew llegó. Aceite y músculo. Ten cuidado con eso. Mira cómo terminó Dider. Mira sus manos. De hecho, pudimos terminar más rápido de lo que pensamos. Ay, se ve bien. ¿Qué estás haciendo? Lo eché a andar para probarlo en la pista. ¿Qué? Nada supera esto. Máxima velocidad encendió. Todas las velocidades encendió. Nada se está cayendo. Nada se sale. Nada se derrama. Hora de ir a la pista. No hay nada más en qué pensar. Pueden cambiar de autos todo el día. Y aún así van a perder. Lo sé, pero una vez más. No. Dijo que no. Entendemos que quieras más tiempo. Sabemos de un equipo en Georgia que está tratando de ganarnos. Quieren tener una revancha. ¿Y las vencidas para el... Amigo, estoy muy fuera de forma para eso. Mejor tú y yo jugaremos más vencidos. ¿Estás de acuerdo? Jugaré contigo. Queremos correr al Black Mamba. Elija. Hazlo. Veo la cara. Ahí está. ¿Es lo que quieres? Sí. ¿Qué carril eliges? Quiero el carril izquierdo. Lo que está en juego ahora es que si dejamos que nos derroten, perderemos 2,000 dólares. Muy bien, amigo. Debemos estar listos. Mike está listo para correr. Estás listo para hacerlo. Muy bien. Ahora veremos qué es lo que tienen ustedes. Realmente deseo que seamos un gran equipo feliz. Algunas personas quieren ser líderes. Es como si no pudieran abandonar ese impulso. Pero ahora hay un nuevo equipo con dos miembros que van por una revancha. Ya saben, ellos quieren estar justo hasta arriba. Él tiene el otro carril. Él está ahí. Eric es el líder del equipo 2-5-6. Así que tienen que dar un paso al frente para darnos buenas carreras, ganar varias. Y así tendremos nuestra diversión. ¡Gracias! 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 Hoy es nuestro último día. Oye, parece que alguien quiere esconderse. ¡Vamos a hacerse! Gracias a todos El Black Mamba roqueó sobre la pista El convertidor de torque se activa con el embraco Mikey tiene el control Y el Black Mamba tiene el poder Georgia se lleva a otra derrota Lo siento, no sabía que estaban ahí No necesito amar Gracias a todos